Y vamos a más información, ya estamos a cinco días de que venza el plazo y el Instituto Nacional Electoral, el INE sigue esperando una solución por parte de la Secretaría de Hacienda que le diga oficialmente pues si le van a dar o no este dinero, los mil setecientos treinta y ocho millones de pesos que se solicitaron para llevar a cabo la revocación de mandato, que es lo que hace falta pues el recurso económico que falta. Durante la sesión de este miércoles, el Consejo General del INE se pronunció a favor de no invertir otros 6.3 millones de pesos en contratar personal eventual para terminar de verificar las siete millones de firmas que les faltan, quienes aprobaron que se realice la consulta ciudadana. Por su parte, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, dijo que los ciudadanos cuyo apellido inicie con la letra B fueron los elegidos, esto mediante un sorteo para ser funcionarios de casilla en el ejercicio de la revocación de mandato. Estos se suman a los nacidos en el mes de mayo y de junio. También el INE planea reutilizar material electoral de las pasadas elecciones para ahorrarse otros cuatrocientos setenta y nueve millones de pesos ante la falta de respuesta de Hacienda. Son costos que no han crecido gracias a esta política y creo que es algo que vale la pena subrecar, que vale la pena señalar que no es nuevo. Esto forma parte de un proceso y de una apuesta y de un compromiso con una institución que ha en repetidas ocasiones evidenciado un compromiso con la austeridad antes de que la austeridad se convirtiera en un principio gubernamental y antes de que incluso se estableciera en la propia marcha. Gracias. Gracias.